Saludos a todos, llegó Don Villa Viene de Villalba y no de Sevilla Un viejito conmigo para toda la familia Ese soy un viejito de Villa Viene que informarnos y hacernos reír Noches de trabajo y consejos para vivir Todos los sábados de uno a dos Sabemos por Facebook, el de Villalba Sígueme, sígueme, sigue a Bombilla Sígueme, sígueme, sigue a Bombilla Sígueme, sígueme, sigue a Bombilla Su programa tiene muchas acciones Así llegar a sus corazones Él siempre tiene buenas intenciones Y elevar todas emociones A jóvenes, adultos y a todos los niños Le canta y baila con mucho cariño Y lo que le llena de satisfacción Y las burbujas rocas del formel corazón Sígueme, sígueme, sigue a Bombilla Sígueme, sígueme, sigue a Bombilla Sígueme, sígueme, sigue a Bombilla Sígueme, 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 bumilla Sígueme, 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 bumilla ¡Saludos, José Pérez! ¡Saludos! ¡Saludos, José Pérez! ¡Saludos, José Pérez! ¡Se me perdió! ¡Se me perdió la caja de dientes! ¡Los dientes de abajo! ¡Así que estoy como vampirito ahora! ¡Así que ya tengo el disfraz de Halloween! ¡Vamos por aquí! Yo espero que ahora se vea mejor la imagen Cambié al celular en debes de la tabla, estoy por acá ¡Saludos, José Pérez! ¡Saludos! ¡Desde Hayuya! ¡Se las no arayamos de más! ¡No es árabe! ¡Es una amiga mía que tiene el nombre al revés! Se llama Omaida González ¡Así que saludo a Yaja Ayuya! ¡Chela Ashley! ¡Dios te bendiga, mi estecito! ¡Tanto time! ¡Chela Ashley! ¡Saludos! ¡Dios te bendiga, mía! ¡Tú estás bien perdida, ¿sabes? ¡Te olvidaste de tu abuelo! ¡Te olvidaste de tu abuelo! ¡Pero nada! Besitos y abrazos en este nuevo año Que te traiga todo lo que tú sueñas Que sea exitosa Que todo Que te salga bien ¡Chela! ¡Saludos a la comadre Maribel López ¡Dios ya de Filadelfia! ¡Quiero que es Filadelfia! ¡Dios que sí, maña de Filadelfia! ¡Saludos! ¡José Pérez, buenas tardes! ¡Hermano, por aquí todo Con los saluditos tempranos! ¡José Pérez, escucha bien! Que tú siempre dices Que no los saludo a nadie allá ¡Me escucha bien! ¡Escucha! ¡Here me this! ¡Here me this! ¡Yo sí mando los saludos! Ahora falta que te escuche ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Los saludos Para la gente linda de Morovi La familia de José Pérez ¡Buenas tardes, hermano! Por aquí todo Con los saluditos tempranos A mi esposa Nachi González ¡Nachi González! Mi madre Carmen Vázquez La señorita Melesio Yesenia Torres Yadira López Tatiana Pérez Mi prima Isabel Silva Luis Rivera Tío Tito Tía Filomena Tío Julio Félix Macías ¡Vuelvo a repetirlo! Para que después nos digan Para que después nos digan Que nos saluden ¡Vuelvo a repetirlo! Mi nieta favorita Así que Saludos para Keila Valls Bebe Rodríguez Saludos Bebe Rodríguez Desde Illinois Gracias por ese éxito siempre Saludos Gracias Gracias Sigan enviando saludos por ahí Que yo vengo rapidito Vengo rapidito Espérate Que yo voy a buscar algo por aquí Así que Voy por aquí rapidito Sigan enviando esos saludos Que voy por ahí Bueno Fella regreso Ahí Bueno Saludos a todos por ahí Bienvenido a otro programa más De Don Villa Boricua y Pura Sepa Como les dije al principio Como comencé Se me perdió la caja de dientes Así que estoy sin los dientes de abajo Así que me van a perdonar Esa si parezco un vampirito Así que Bueno vamos enseguida por aquí Señores y señores Porque Tengo Voy a decir unos anuncios por aquí Y esperar que mi invitado de hoy Desde Miami Se conecte para comenzar Con la entrevista Vamos a ver por aquí Tengo por aquí Ajá Voy a empezar por aquí Sí que lo tengo esto por aquí Ahí está Señores y señores Ven a celebrar el primer aniversario De Just Kids Animation Sábado 11 de febrero Acó a toda la isla Para cualquier tipo de actividad También va a estar De Villalba El grupo Original Explosion Grupo de baile excelente Dando sonido Y música Y que hace rincos DJ Lucky Sound Y también estará con ustedes Y también estará con ustedes Nada más y nada menos Que el payaso Villalbín Y el payaso Colorín Los payasos avancinos de Villalba Así que no se lo pueden perder El sábado 11 de febrero En el Salón de Recesiones Desde las 10 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Así que tienen ese horario Para llegar ¿Ok? Aprovechen Va a haber artesanos Va a haber venta de refrigerio Va a haber cositas dulces Para los niños Va a haber mucho entretenimiento Para los niños Show de modelaje Con los personajes Va a haber cantantes Va a haber un show Con los personajes Y los payasos Va a ser un programa Excelente Para toda la familia Así que Den cita temprano Desde las 10 de la mañana El 11 de febrero En el Salón de Recesiones De Villalba ¿Ok? Ok Bueno Seguimos por aquí Señoras y señores Con los anuncios Ay mira Ahora va Ahora va un entierro Por ahí para arriba Yo lo cojo en el cielo Bueno Señoras y señores Villalba Got Talent 3 Profundo paciente Con cáncer Esto va a ser En el centro De bellas artes De Villalba Es hora de brillar Como toda una estrella Y demostrar Tu talento Espérate Que están pasando Ahora una caravana Ahí Palentiejo Dios mío Vamos a esperar Que pasen Un coche funerario Un montón de jeep Así que van a estar Con bocinas Sirenas Música Vamos a esperar Que ellos pasen Para yo seguir Que Dios lo tenga La gloria Descansen Para su alma En el impunto Que acaban de subir Por el patio Así que No puedo dejar Las puertas Porque es que Después se me pone Todo esto oscuro Aquí demasiado oscuro Bueno Vamos a ver Si terminen Que hay una caravana Como 100 carros Jajajaja ¡A ver! ¡Ave María! ¿Para qué diría Que estamos en las elecciones? Parece que era Alguien bien conocido Porque va Una Super caravana De jeep Por ir para arriba Detrás del coche Fúnebre De alguien que Pues Lamentablemente Partió de esta tierra Espero que Pues Condolencias Para su familia Condolencias Para su familia Para toda esa gente Que va en compañía De ese coche fúnebre Aquí En el barrio La Yuca En Ponce Bueno Señora y señores Vamos a ver Ya terminó Y pasa Bueno Seguimos aquí Villalba Talent 3 Profundo paciente Con cáncer En las categorías Esto es una competencia De talento En las categorías Canto Baile E imitación ¿Ok? Desde los 3 añitos Hasta adultos O sea que Los nenes de 3 añitos Pueden participar Hasta adultos ¿Ok? Va a haber diferentes categorías Por edades En cada categoría O sea Va a haber una categoría De 3 a 5 6 a 8 Así Para que después No haya Problemas Y peleas Saludos Para mi gran amiga Diana La mozo Del grupo Secuencia Melodía Extrema A gozar Y a bailar Bueno Villalba Gastar El número 3 Profundo paciente De cáncer Va a ser El junio 3 Junio 3 Sábado En el centro Bellas Altes En Villalba Riega la voz Participen Rieguen la voz A grupos de baile Gente que tienen talento Para cantar Imitar Bailar Lo que sea Que se comuniquen Con mi manager En Facebook O en Whatsapp 939-358-7580 939-358-7580 En Whatsapp Para más información Enviarle las reglas La promo Todo lo necesario Que necesitan saber Para participar Va a haber Premios en trofeo Para todas las categorías Genie Renta Mateo Saludos Genie Allá en Santa Isabel Genie Riega la voz Que allá en Villalba Mi manager Va a estar haciendo Villalba Gastar en 3 Competencia De talento En 3 categorías Profundo paciente De cáncer Canto Baila Imitación Y yo sé que allá En Santa Isabel Eso está lleno De artistas Así que riega la voz Me manda tu email Yo te envío Toda la información Para que riegue la voz Por allá En Santa Isabel A los grupos de baile Que hay por allá Para que participen Va a haber trofeo Para los ganadores De diferentes categorías Por edades Y por categoría De talento También va a haber Una copa especial Para el ganador Que Déjame ver por aquí González Ya mismo voy por ahí Contigo Para ponerte aquí Cuenta con eso Ok Me manda el email Al Whatsapp Y yo te envío Toda la información Este Va a haber una copa especial Para el talento Más aplaudido Por el público Se va a llevar Esa gran copa Muy bien Información Con Ángeles De Morales Cruz Whatsapp 939-358-7580 Así que ya lo saben Mi gente Viene 3 de junio Ok Bueno Sigo por aquí También Sigo por aquí Con más anuncios Antes de Poner a mi invitado Por aquí Ok El cantante Jay Torres De Villalba Tendrá un concierto Profundo Paciente de cáncer Sábado 18 de noviembre En el Centro de Bellas Artes Que Villalbín Promotion Va a estar Promocionando Ese artista Y ese concierto Profundo Paciente de cáncer Con el cantante Jay Torres Quédate El concierto No se lo deben Perder Va a ser Un concierto Súper grande Extraordinario Y va a haber Unos in stores En diferentes pueblos Diferentes tiendas Donde usted puede ir A conocerlo Comprar su taquilla Comprar un CD Con varias canciones De él Este Un precio módico Y la donación Sugerida Para este concierto Es solamente 10 dólares Así que Aprovechen desde ahora Más información Comuníquense con mi manager Ok Ok Bueno Sigo por aquí A ver María Deja que me falta por aquí Mi próximo invitado Del sábado que viene Yo tengo doble tanda Doble tanda Tengo para el sábado que viene Tengo por aquí Al joven pastor Un pastor joven Si El pastor juvenil Lo mismo Se llama William Jodríguez Él es pastor Predica la palabra de Dios Y lo voy a tener El sábado que viene En entrevista Aquí Con Don Villa Y también En doble tanda También tengo aquí Señores y señores De Ponce Para el sábado que viene Voy a tener El grupo de la secuencia Los Babys de Ponce Celebrando Su segundo aniversario Así que esto Va a estar bueno La semana que viene Ya lo saben Mi gente Ya lo saben Así que Vamos a ver por aquí Déjame verla Ahorita ponemos Los tictos Aquí está Bueno señores y señores Ahorita tengo Unos tictos ahí Y un chiste Que le voy a dar Al final del programa Para que se me quedan Un gato Vamos a ver Si Tengo por aquí Hola buenos días González Jodríguez Así que Vamos a ver por aquí Señores Señores Recuerden Compartir las promociones En la página Animargen De la ciudad que hay Aniversario El Dios Ponce Febrero Yalba Gazzare El 3 de junio Y el concierto De Jay Torres El 18 de noviembre Sábado Todo En Villalba Así que Bueno Estamos aquí Esperando A mis Visitos De hoy Que aparezca por ahí Mientras Llega Que ustedes creen Si Ponemos Un chistecito Tengo un chistecito Por aquí Tengo un chistecito por aquí Vamos Si logro Ponerlo Vamos a ver este chistecito De De Chistecito A ver Abre Dice Papá Me pican Los mosquitos Pues apaga La luz El nene Lo apaga Y entran Dos luciénagas O sea Dos cubanos Esos que vienen Parece un mosquito Con bombillita Y dice Papá Ya me están buscando Con linterna Ay Ay Mi madre Que muchachito Este Vamos a ver Por aquí Quien me está Contando Ok Ok Vamos a ver Queremos Ustedes saben Que la canción De Shakira Está súper pegado Y se rompió Jeco Y qué sé yo Ahora eso está Jegado En TikTok Ya Lo de Wente Y Merlina Y todo Ya se echó Para el lado Ahora es la canción De Shakira Sí Y de Más Tiki Trag Y qué sé yo Qué hayo Así que Don Villa También hizo un TikTok Con esa canción Y el Batman Moricua El Batman Moricua Campeón Extremo De la WWE Saludos A todos los luchadores Que hay por ahí Así que Saludos para los luchadores De la WWE De parte Del Batman Moricua Y también hizo un TikTok Con esta canción Vamos a González Jodríguez Yo no sé Si está Tratando De entrar Y yo te hago La invitación Y se declar Y no sé Si lo está Negando Pero ok Vamos a ver Por aquí Estoy esperando Que llegue Al artista Escena De Miami De Calo Cali Productor Que fue Que me dijo Para entrevistarlo Así que Vamos a ver Si logramos Entrevistarlo Así que Vamos a ver Si nos seguimos Aquí Mi gente Tú sabes Que estás así A veces Llegan los artistas A veces No llegan Tienen problemas No tienen problemas No sé Yo lo único Yo vengo aquí Para traer La diversión Y dar la oportunidad A esos artistas A que se den A conocer Ahora Si hay problemas Saludos Eucaliptizmi Buenas tardes Saludos Y el seguidor A de Don Villa Mira Se me perdió La caería Que era Se me perdió Bendito sea Dios Ahora me parezco Un vampiro Pero nada Seguimos Con la misma Alegría El mismo Positivismo Como siempre Porque Don Villa No importa Que le falten Todos los dientes Se me está Completo Los viejos Somos así Perdemos los dientes Lo importante Es seguir alegre Pero voy a explicar Ya que se me perdió No sé para dónde Pueda tener No sé si un gallo Se lo llevó Me impresionó Una gallina Pero vamos para encima Voy a estar visitando A ver Cuánto me salen Aquí en Ponce Otra texto De gente Vamos Porque así yo puedo Hablar un poquito Mejor no me estéis Lo tanto Bueno Seguimos por aquí Vamos a ver Este chito De Padma Moricua Con la canción Que está pegado El Dictop Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo chévere que dice Mensaje Para todo aquel luchador Que se quiere enfrentar Al mamá morir Así que los dejo con eso Lo que me gusta ahora Esto es para que se modifique Mantique Trague 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 Mantique Yo contigo ya no veo Es a mí que me llore Ni me suplique No entendí que Desculpa Mía Te suplique Toda la música Perdón Que te salpique Y ahí teníamos El gracioso video De Padma Moricua Ahora vamos a ver El de Don Villa El mío Mencita Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo no tengo haters Tengo escapar Ave María, qué chévere estaba esto Don Villa y su locura Ave María Vamos a ver Bueno, saludos para Kate Carla M. Aponte Pacheco Cuide tú, saludos, saludos Carla Saludos a DJ Jesús Vamos a bregar esto aquí Por ahí yo creo que viene la ciudad Yo también por ahí Vamos a ver Ok Ahí viene la Los campos con la Carlos de la funeraria Que están con música por ahí Un discurso acá en el barrio La Yuca en Ponce, Puerto Rico Que Dios lo tenga en el cielo, en la gloria En mi punto Que fueron a Ahora lo llevan por ahí Fueron a buscar en mi punto Creo que fue lamentablemente El señor que mandaron allá arriba Que salió en la policía De mecánicos Acá en el barrio de la Yuca Dios lo tenga en la gloria Que su familia Encuentren Se encuentren No sé, con suelo Aunque es bien difícil Cuando matan a una persona de esta manera Ya me acercaré Es difícil encontrar con suelo Cuando quitan la vida a una persona Es difícil Como estaba diciendo Sentir consuelo cuando le quitan La vida a una persona Que es trabajador Está trabajando en su casa Y con una estupidez Una discusión Lo matan de un tiro en la espalda Para después irse a correr Y suicidarse Muchachos de 20 y tantos años Muchachitos Porque no supo Controlarse No supo controlar su ira No supo controlar su coraje Con este mecánico Dice aquí Eucaliptis Mí Ah, la de Shakira Ojita la estaba bailando Le quedó directo a Lígado Esa es la chévere Pues sí, como está diciendo Por ahí están pasando la caravana Llevando Llevando en el punto Que asesinaron aquí En el barrio de Ayuda Donde yo vivo ¿Verdad? Lamentable la odicia Dios lo tenga la gloria A todos sus familiares Su esposa A sus hijos Porque no mereció Morir a morir a morir Pero en esta vida Uno nunca sabe Uno sabe cuando nace Y no sabe cuando muere Y lo que yo Yo siempre he dicho Yo siempre he dicho Siempre en mis programas Y en muchas ocasiones El gobierno de Puerto Rico Tiene Con esta mayúscula Tiene Que bregar con la salud mental De aquí de Puerto Rico ¿Por qué? Porque la salud mental de Puerto Rico Está muy Muy mala La violencia Está rampante Aquí en Puerto Rico Gente matándose Sin importar De la vida De nadie Ni de la vida propia Matando Por matar Dejándose llevar Por foraje Problemas Situaciones Que si se dialogara No hubiera tantas muertes Ni tanta violencia Y esto no solamente Violencia hacia la mujer Violencia hacia todos Los niños Los envejecientes Los ancianos Los jóvenes Los adultos Pero ¿Qué pasa? Aquí Prefieren gastar Millones y millones De dólares En un país Un puente Una carretera Que no hace falta No hace falta Porque si antes No hacía falta ¿Para qué hacerlo ahora? ¿Qué haces Haciendo gastarlo ahora? Porque viene Años de escenario Por ahí Cojan esos millones Inviertelo En la salud mental Del pueblo Porque ¿De qué vale Tener Bellas puentes? Extraordinaros puentes Una carretera Que llega De un lado De un lado A otro De la isla ¿De qué vale? Si la salud mental De Puerto Rico Está por el piso Y van a seguir Matando gente Van a seguir Agresivos Van a seguir Quimiendo Golpeando A la gente Vamos a llevarle Salud mental A cada uno De los puertorriqueños Que viven en el estadio Vamos a llevar Salud mental A Puerto Rico Que mucha falta Le hace Así que Es importante Miren Yo solamente Soy un viejito Que levanta la voz Y protesta Usando mi plata Pero Puerto Rico No es el único sitio En Perú Están pasando Una situación igual En Perú Hay mucha violencia También En Ucrania Rusia En muchos países Pero Puerto Rico Un país Tan adelantado Entre comillas Donde existe Todavía es hatismo Donde existe El bullying Donde existe La violencia Donde existe La agresión La violencia Para todos Y el gobierno ¿Qué hace? Ah No hay suficiente Policía No hay suficiente Recursos Pero si hay Recursos No hay chavos Para robar Y hay chavos Para hacer Cafeteras De millones Y millones Y puentes De millones Y millones Pero no hay chavos Para la salud Mental De un pueblo Porque si la gente Esto no es un país Si aquí no existiera gente Esto no fue un país Fue una isla de sielta Y ya Puerto Rico Dejó de ser La isla del encanto ¿Por qué? Ahora en la isla De hacer dinero Robar dinero Y gastar De más Los pocos Que quedamos Con salud mental Nos preocupamos Por la salud mental De los pocos Invito a todos Ustedes Si tienen un vecino Un amigo Una amistad Alguien cercano Está como que Medio nebuloso Ustedes deben acercarte Y decirle ¿Qué te pasa? ¿Necesitas ayuda? Háganlo a ver ¿Qué puede decirte? Ah, yo estoy bien Déjame quieto Yo estoy bien ¿Verdad? Pero si ven algo Un poco más nebuloso Peligroso Contacten a la policía Contacten servicios sociales Contacten a alguien Que pueda llegarle A tiempo Antes De que se cometa El acto de violencia Antes de que maten a alguien Porque a tiempo Se resuelven las cosas No esperen a última hora Para entonces Ah, usted protesta Ah, no Y salgan los secretarios Del gobierno No, que si esto Porque mira la niña Del bullying Que fue en diciembre Estamos llegando A febrero Y no me trae Y ahora Para rentar Y sacar Decir que hicieron algo Sacaron a la violencia Dentro de la escuela De la escuela Hermanas ¿Por qué no lo hicieron En diciembre Cuando ocurrió el acto? ¿Ah? ¿Por qué no lo hicieron En aquel tiempo? Y esperan tanto tiempo Ah, pues protocolo ¿Qué es eso? Pero tú no crees Que la vida de un niño Es más importante Que un maldito protocolo Es como Cuando uno va a ir al hospital Tiene un paciente Un familiar Un amigo Se esté muriendo Ah, lléname estos papeles Oh, está bien Ponlo aquí en camilla Ya mismo Hello Llega Saludo a A la boca Mi gran amigo La boca Abrazo para ti Mi pana Tú sabes Tú no crees Que es más importante La vida de un ser humano Que los malditos papeles Y protocolos Igual que el departamento De la justicia Aquí en Puerto Rico Que todo es Que dar a A juicio Que si pautado Para tal fecha Si los abogados No están listos Mira, si no están listos No están listos Punto Juzguen el condenado Muchachos Si están las pruebas Porque tampoco No vamos a juzgar a alguien Y que salga inocente Hello ¿Cuántos casos no hay? De que claramente Es culpable Con fotos Videos Con presión Y todo Y quieren Alargar El asunto Nuestra dieta Sin confeso Hay videos Hay pruebas Contundentes No vayamos A largar más las cosas Vétenlo preso Y ya Olvierte los grilletes Los grilletes Se bajan Olvierte la probatoria Nadie Nadie Le hace caso a eso Le ponen La probatoria A un tipo Que amenazó a la mujer Esta mujer Está muerta Esta mujer Va a morir Porque ya existe la amenaza Y no aprobatoria Es un papereo Más nada Eso no protege a la mujer Eso no protege a la mujer Quiero excusar a mi invitado de hoy Que El CEN De Miami El cantante urbano Que iba a entrevistar hoy Pero aparentemente no No ha llegado No ha aparecido por ahí Pero seguimos aquí Hablando de Varios temas Y yo no solamente Entrevisto a los artistas Si no Estoy aquí Para hablar De diferentes temas Importantes En puestos Ustedes saben Que Hay leyes Especialmente Para los niños En educación especial Que Ocuyó un caso Como dije En diciembre Y lo grabaron Lo grabaron De que le caieron encima A una pobre muchacha A una novia Por el peor De que La escuela no hizo nada No sé si la mamá Fue a A la policía O algo así Yo creo que sí Saludo para Eric Torres Tampoco hicieron nada Porque La policía Vendía Muchas veces No todo Hacen la querella Y ahí se queda No le dan seguimiento Los directores Y maestros de escuela Ten más pendientes A sus estudiantes Tenle seguimiento Ten Pendientes A sus estudiantes ¿Verdad? Y de las cosas Que pasan Fuera de su salón Porque Usted no es maestro De un salón Usted es maestro De la escuela completa ¿Ok? Usted es parte De la facultad Usted como maestro Tiene que estar pendiente De todos Maestros Estudiantes Concedentes De todos los que trabajan En esa escuela Se supone que Todos Venen por Por cada uno Y más Por los estudiantes ¿Ok? Puerto Rico Tiene que cambiar Muchas cosas Muchas veces Yo les he dicho Aquí Muchas veces La gente No ha protestado Han ido al capitolio Que hace Nada Nada Prefieren Como dije Cascar millones Y millones En cosas Innecesarias Y No invierten En lo que es El mayor problema Que hay en Puerto Rico No es la criminalidad No es la droga ¿Verdad? Es la salud Mental Sin salud mental Hay En la raíz De todos los problemas Que hay Sin salud mental Hay violencia Hay guerra Hay bullying Hay agresión Etcétera Etcétera ¿Por qué? Porque si tú tuvieras Si esas personas Tuvieras salud mental Pensaran mejor Las consecuencias Antes de De cometer Los actos Si tú sabes El muchachito este Que me mató El mecánico Acá arriba ¿Para qué Tú vas a matar Porque supuestamente Le molestaba La luz O le molestaba ¿Cómo te digo? El ruido De mecánico Te metes un tiro En la espalda Amenaza a la esposa Te baja la oída Y viene Y te pega Un tiro en el pecho Son muertes Innecesarias Dos familias Sufriendo ¿Por qué? La salud mental De este muchachito No estaba buena Porque para hacer algo así Eso es de cobardes Y eso es de tener Una salud mental Pobre Por el piso Porque No tiene que darle valor A la vida Ajena Ni a la vida propia Por eso es que Yo te digo Que Puerto Rico Tiene que entender Esos casos Darles más enfatía A la salud mental Crear más hospitales De salud mental Crear más recursos Para la salud mental Tirar a la calle Gente Que breguen Con la salud mental De Puerto Rico Barrio por barrio No importa Y gastan millones Pero les garantizo Bregan con esos casos Van a desprestar Mucha gente Que están en depresión Están en soledad Están tristes Están mal de la mente Necesitan ayuda Y no tan solamente Medicamentos Y no terapias también Y se bregar así Con todos los barrios Los pueblos Y eso De ganar Garantizo aquí Que la gente Pensaría mejor Mucho mejor Hacer algo malo Con sus consecuencias Y no lo haría Porque si el muchacho Aquel que se quitó la vida Hubiera pensado O sea ¿Para qué voy a matar El mecánico? Vamos a hablar Vamos a hablar De tú a tú A ver si puedes bajar Un poco el ruido O dirigir la luz Para otro lado Porque me molesta En casa O sea Era vecino Pero no Pero no Con una pistola Que tenía Pai Pai Le disculpeó Al mecánico Y le disparó En la espalda ¿Qué es eso? Para después Irse corriendo Para casa A la abuela Un tío Que se yo Y pegarse Un tiro En el pecho Porque El cargo De conciencia La salud mental De ese muchacho No estaba buena Como dice Sanar A la sociedad Si no sanamos A la sociedad No se van A acabar Los problemas Entiendo Conlleva Muchos recursos Mucho dinero Pero si tienen Dinero Para cobar Tienen dinero Para hacer Cajeteras largas Inecesarias Y tienen dinero Para hacer Unos puentes Ahí Que se están Desjumbando Hacen años Y ahora deciden A invertir millones ¿Por qué? Porque cada cuatro años Cada cuatro años Tiene la maldita política Y se quiere meter Hacerse lo más cheche Ah no Yo voy a hacer Esta construcción Este proyecto Hombre no Si usted fue elegido En las elecciones A su trabajo Presente en este Proyecto Que sale En la salud mental De Puerto Rico ¿Por qué? Porque no solamente De presentar Un proyectito Para esto No Hay que invertir Y los chavos Los hay Porque en las escuelas Hay dinero Para reformar Esas escuelas Que están caindo Encantos Reforzar Reforzar Esas escuelas Que no tienen Materiales Que no tienen Maestros Vamos a seguir Con la misma Mierda Como digo yo Como decimos Los bolos borricos La misma porquería Todos los años Que cuando empieza La escuela Ah la escuela No puede abrir Porque todavía Falta por acelerar Los baños No sirven No hay agua No hay esto Se está caindo Encantos Hello Tenían todo el verano Para bregar ¿Qué pasó? Y todo el año ¿Por qué esperan A última hora Para empezar las clases? Entonces hice por ahí Como político Tú sabes No Que yo voy a dedicar Estos fondos Para esto Esta escuela Vamos a Hello Es en el show Ya ustedes No pueden Disfrazarse De políticos Trabajadores Y no estoy hablando De todos los políticos Porque hay políticos Que sí trabajan Pero la gran mayoría Muchos No lo hacen Y eso se nota Cada cuatro años Cuántos políticos Corruptos No cogen Cuántos No cogen Jogando ¿Cuántos Chavos No dicen Que hay Y no lo usan Los gastan En otra cosa Y no se lo cogen Pero ahí Es Políticos Que sí Que trabajan Para su pueblo Lamentablemente Muchas veces No tienen el apoyo Del gobierno Para seguir Creando estos proyectos Y mejorar Su pueblo Pero yo creo Pero yo creo Que si cada uno De nosotros Como Ciudadanos Como buen Boricua Como Vecinos Ponemos nuestra Granita de arena De granito A granito Hacemos una gran plana Permítame un momentito Por aquí Permítame un momentito Porque este tema Aunque no están invitados Parece que Dios quiso Que yo hablara De este tema Dice aquí Alcabisti Se necesitan Más líderes Realistas Comprometidos Tienen todas Las razones ¿Sabes por qué? Ya me De la De la ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Ok Porque Puerto Rico Hay líderes Fíjate Hay líderes Pero No son realistas Ni están comprometidos No son realistas Con los problemas reales Que hay en Puerto Rico No Están comprometidos Con su país Ni con su pueblo Eso Eso es lo que pasa ¿A qué hay líderes? Claro Claro Alcalde Por cada pueblo Legislatura Municipal El gobernador Que se Dió Etcétera El Capitolio Muchos líderes Pero Pero Muchos No están Comprometidos Ni están Ni son realistas Con los problemas Reales Que existen En Puerto Rico En Puerto Rico Hay muchos problemas Que hay que resolver No es No es No es No es La droga No es La crimen No es La violencia De género Es la salud Mental Salud Mental ¿Cuántos Artistas Con dinero Fama No se han quitado La vida Dime tú No se han quitado La vida Imagínate Todas aquellas Personas Que son Pobres Están Luchando En la vida Con los Trabajos Que tienen Tratando De mantener Una familia Bregando Con su propio Problema Con su hogar Etcétera Etcétera Con esa carga Encima ¿Verdad? Están sufriendo Depresión Están sufriendo A toda la tristeza Imagínate Lo que vamos Haciendo En este Terezo ¿Verdad? Artista No Artista Puede Distraerse Con sus Millones Y sus actividades Y su fama Y todo Pero tarde o temprano Todo eso Vuelve a ser También una carga En la espalda De ellos Caen en depresión Y se quitan La vida Porque hay muchas Más chicas Que conocemos Que ha pasado Imagínate Imagínate Que son aquellos Que a lo mejor Son tan cobarde Que no se quitan La vida O se quitan La vida Saludos Para TNT Puerto Rico José Villanueva Éxito Y bendiciones De mi hermano No se quitan La vida Pero No se quitan La vida Porque son cobardes Algunos Sí Algunos Son tan Y tan Cobardes Que no se Tienen Enfrentar La justicia Y se quitan La vida Por descuenta Por tener Cargo De conciencia Grande Pero Fíjate A pesar de todo De ser culpables Esa gente No No le he hecho Tanto la culpa A ellos Sino al gobierno Sistema educativo Sistema de salud Que a estos políticos Que lo único No importa es robar Que lo único Que importa es invertir En porquería En cosas innecesarias Porque ¿Para qué tú vas a gastar 500 millones De dólares En una Freaking Carretera Para que Lleguen Que conciencia A recibo No Vayan Vayanse por Autopiste Y cojan Jucas Alternas Lo que sea Pasen por varios pueblos Hagan turismo interno ¿Para qué van A hacer una Maldita carretera De forza Recibo Sacan carretera Ahí que se llegue Directo allá Recibo ¿Para qué gastar 500 millones? Que va a tomar Varios años En hacerlo Con esos 500 millones La salud mental Recursos Materiales Gente Que vaya por Los barrios Las organizaciones Los pueblos Que cada Pueblo Tenga Su oficina De salud Mental Que el pueblo Que los residentes Pueden ir ahí Mira Yo siento Que tengo Esta necesidad Este problema Quiero que me ayuden Aquí Carlos Timmy Dice Las situaciones Las organizaciones Sociales Calan poco a poco En el desarrollo De lo que debe Ser Un país Recordando Que cada Ciudadano De la fuerza Para dentro Cargan Propios Problemas Pero deben Seguir Siendo Funcionales Ante la sociedad Por Sus necesidades Enfermos O Y las Trastocados Nunca alcanzan Buen desempeño Es así Fuera Tú ves Los artistas Los que hacen Poca Y todo Pero tú no sabes Lo que está Sufriendo Esa artista Ese Ese que está Haciéndote Su momento Alegre Y positivo Un par de minutos Una hora Dos horas Lo que sea Tú no sabes Los problemas Por los cuales Estás pasando Tú no sabes Si esa va a ser La próxima víctima Del suicidio O El próximo Culpable De lastimar Eso Tú no lo sabes Te va a quedar Sorprendido Ay Es como decir Ay mira Son billas Un viejito Tan alegre Y contento Y positivo Se mató ¿Cómo Ustedes Se van a hacer Sorprendidos Increíble Porque jamás Por su mente Iba a pasar Algo Como el Va a ser Algo así Que No tenía Prove Era un viejo Cómico Estaba bien Pegado Con su Programa Con Bien Pegado Ok No importa Cuán pegado Cuán exitoso Seas Lo que tú Haga Tu vida Personal Es tu vida Personal Y el público Muchas veces No sabe Por lo que Se está pasando Aquí No es cuestión De chavos No es cuestión De lujos Es aquí Porque como dije Puede tener Todos los lujos Del mundo Pero si aquí No está funcionando Bien De nada Te sirve el dinero Y los lujos Nada Ok Mucha gente Día Que se busca De Dios Que es cierto Pero fíjate Muchas veces Dios te pone Las herramientas Le ponen las herramientas A los vecinos A las amistades De esas personas Que lo necesitan Para que lleven Este recurso De salud mental Para que lo ayude No lo hacen Hasta la misma La misma persona No busca esa ayuda No quiere que lo ayude ¿Por qué? Porque se siente Derrotado Se siente Que no vale Nada Pero déjame Decirte algo Todos No importa Lo malo Lo bueno Que tú seas En esta vida Todos Paremos algo En esta vida Todos podemos poner Un grano positivo En la vida Los gatos Criminales Hay muchos pues Lamentablemente Que no tienen Esta mentalidad De renovarse De cambiar Su estilo De vida De cambiar De cambiar Su vida Ese estilo De vida Negativo Algo positivo Porque es así Hay muchos animales Y monstruos En la cárcel Que no se repienten De lo que hacen Pero si atacamos Ese monstruo Antes que crezca A tiempo Como el cáncer Tú atacas el cáncer A tiempo Puedes curar Si atacamos Ese pequeño monstruo Que existe En cada mente De uno Cada uno De nosotros Podemos Resolver Muchas cosas Sigue Mira aquí Escribiéndonos Gracias por Todos tus comentarios Que aquí te interesa Mucho Los problemas Sociales Que tenemos Por eso Hoy día Puerto Rico Está siendo Un país Con alto Por ciento De residentes En edad Floral La juventud Y en edades Activos Laboralmente Si no están Muriendo Están cogiendo Una vida Dios No se muda Dice Ayúdate Que yo te ayudaré Se llama Empático Es como un chiste Que me dijeron Hace tiempo Que tiene Es mucha realidad Este es un tipo Que se estaba Ahogando en el mar ¿Verdad? Escuchen bien Escuchen Este es un tipo Se está ahogando En el mar Se está ahogando Que es cierto Dios le mandó Un botecito Eso de remo Y se le hace Al tipo Que se está ahogando En el botecito ¿Verdad? Es remo No, primero le mandó Un crucero Crucero Creo que es No sé Dice a este Como sea Es un crucero Vente Que te vamos a ayudar A salvar Y el tipo Que se está ahogando Dice No, gracias Dios me va a salvar Vayan Vayanse Que Dios me va a salvar ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? Y el tipo Y el tipo Ahí tratando De luchar Sobre el agua Con tiburones Hacedor Y todo ¿Sabes? Si se lo puede Se fue Al gatito Llega Un barco Eso de motora Un yate De eso Un chévere Que Dios me va a ayudar Y el hombre Y el hombre Que Dios me va a ayudar Dios me va a ayudar Vete No quiero ayuda Dios me va a ayudar Yo me voy a salvar Dios va a ayudarme ¿Qué es esto? Pues ya te se fue Llegó este pobre Pestador En un chubartito De remo Vete pobre hombre Déjame ayudarte Móntate mi barco Para que no te ahogo El tipo Por tercero Dijo No, no, no Vete Vete Que Dios me va a ayudar Dios me va a ayudar Él me va a salvar De ahogarme ¿Qué es cierto? Pues pobre hombre Pestador Pues se fue En el chubo Pero dejó Pues ni modo No quería salvarte Llegó Un momento Que el pobre hombre Que estaba ahí Tazando de flotar Y pelear Contra los tiburones Se le acabaron las puertas Se hundió En el mal Se ahogó En los tiburones Se lo comió Llegó el momento Del juicio Final Para ese hombre Cuando se presentó Ante Dios Él le reclamó A Dios Dios ¿Por qué? ¿Qué? Tú me dejaste Que yo muriera Con tanta fe Que yo tenía Que tú me ibas a salvar Con tanta fe Que tú Y yo tenía en ti Que yo decía A todo el mundo Que tú me ibas a salvar Y dejaste que yo muriera Dios dijo Yo aquí Te puse Los recursos Para salvar Pero tú Lo quechazaste Tres veces Así como me Gachazaron a mí Al cantar El gallo Tres veces Antes de cantar El gallo Tres veces Primero te mandé Un crucero Gachazaste Que te ayudaran Después te mandé Un yate También lo quechazaste No quisiste Que te ayudaran Te mandé Un pobre pescador Que con todo Tu esfuerzo Gemó hasta aquí Para salvarte También lo quechazaste Tres veces Te mandé Un recurso Para salvarte Y tú no quisiste Por eso Tú mismo Te ahogaste Tú y yo Tú mismo Te hundiste Yo traté De salvarte Pero tú no quisiste Así que Ayúdate Tú Para que yo Te ayude ¿Ok? Dios te bendiga Hijo Jesús de Manuel Morales De la Única New York Es un tema Bien profundo Don Villa Me parece importante Claro que Así es Le envió Todas las ayudas Porque Es un chiste Pero es la realidad Aquí Que Dios te ayude No te quedes así Tirado para atrás Esperando que el Dios Baje del cielo Y te lleve al cielo No Tú tienes que ganarte Este camino Tú tienes que poner Tu granito A la arena Tú tienes que Seguir la palabra De Dios Tú tienes que Buscar Tu salud Tú no puedes Pretender Ah Dios Sálame Que estoy enfermo Y estás ahí Al garete Bebiendo alcohol Bebiendo pastillas Lo loco No Si sabes que algo Te está haciendo mal Evítalo Sabes que Si vas a hacer algo mal Y vas a tener Consecuencias grandes Evítalo Tú no eres bruto Dios te dio Un buen Cerebro Hay mucha gente Por ahí Que tienen condiciones Mentales ¿Verdad? Por ahí Que oye Enfermedad Y son más Inteligentes Que en uno Porque no Cometen tantas Maltades Los niños De síndrome Down ¿Cuándo tú has visto Que se ha ido por ahí A hacer una matanza O algo así? Nunca Nunca Sin embargo Un chamaquito De Facebook Que tiene guillajamos Ah pues Usted Ah Vamos a Metrallar Y matar Toda la escuela Todos los negros Que si es Todos Y un niño De síndrome Down ¿Verdad? Jugar deporte Tiene muchos talentos Tiene condiciones Mentales y físicas Ah Hagan esa comparación A ver Usted le valora A su propia vida Igualmente a la gente Claro que sí Hoy en día No valora Ni la vida La vida propia Ni la vida ¿Por qué? Salud Mental Porque si tú En tu mente Dices Yo valgo algo Yo soy importante Mi vecino Mis amigos Mis familiares Son importantes Y si la vida Es única Se ponen a Hacer Agresiones físicas Su violencia Por más que te saquen Por techo Por más que tú quieras Caer arriba A esa persona Inhalarlo Dispararle Lo que sea Tómense un momento Respiren Respiren Hasta 10 Saludos Super Águila Azul Saludos Saludos a mi novia De Perú Llegó la hora A ver María Mi noviecita Ya 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 me hice Mi bombón Patricia Cortés De Perú Todas churras De allá Saludos Bendiciones Para ustedes Espero que allá En Perú Estén Un poco mejor Y todo ese conflicto Esa violencia De allá No le esté Afectando a ustedes A Celidán A Cielo Dan A Cielo Medina 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 Porque Perú También está pasando Por problemas sociales También Aquí en Puerto Rico Estamos en las mismas Aunque no tan grande Como allá en Perú Pero Aquí la salud mental En Puerto Rico Está por el tiempo Eso necesita Solución Necesita Atención Urgente ¿Ves? No los puentes No las carreteras Porque Son las carreteras De ahora mismo Y también El voto Tantos chavales Van a estar Haciendo más carreteras Como que no tiene lógica Dice Y Mi novia Confesa Demos que Estas tejidas Estas situaciones Políticas A Perú Más que ni lo que nunca Claro que sí Un aplauso para Perú El país Número uno Fanático Del programa Don Villa Boricó Que desde el principio Las han apoyado Y siguen apoyándonos Así que Dios quiera Que Que Lleguen muchas bendiciones Que la Virgen María Déjame Pongas un cuento Sobre ese bello país Y que se resuelvan Los problemas políticos Que hay allá también Porque allá Está bien Está bien Malo el país Así que Eucalipto Dice mis buenos deseos Para el Perú Si Perú está bajando Por una situación Que es difícil Pues No Tienes que hacer Con la maldita política Si ves la historia Los políticos Siempre Tienen que haber Un problema En los romanos Se mataban Por ocupar puestos Etcétera Etcétera Los reyes Las reinas Etcétera Etcétera Todo tiene que ver Con la La consejera Política Así que Bendiciones Oraciones Para Perú Y para Puerto Rico Gracias a todos Que se conectaron Gracias Eucalipto Por su comentario Llegó a la hora De despedirme Porque Ya vi Promoción Tiene otro compromiso Y salió Para una actividad Así que Nada Mi invitado De hoy No apareció Así que No apareció Pero hablamos De un tema Bien importante Un tema social Aquí en Puerto Rico Bien importante Así que Nada Compartan el programa De hoy Porque yo creo Que el programa De hoy Hace falta Que todo el mundo Aunque no Aunque no Aunque no Aunque no Te haya Hecho la entrevista Gracias Gracias Eucalipto Que tenga Bello día Gracias Gracias Eucalipto Que tenga Un excelente día Puerto Rico Necesita levantarse Y no es decir Puerto Rico Se levanta Las palabras Se nos lleva el viento Las acciones Las pones tú Empezando Contigo mismo Valórate Y valora A los demás Muchas gracias Que ustedes vengas Que ustedes vengas A más Con chiste Trabajo Que ustedes vengas Todos los Trabajos De una Trabajos Sabemos El reino En el Villar Sígueme 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 ¡Muy bien!